Hay un dicho, un refrán que dice de tal palo, tal astilla, de tal palo tal astilla y cuan cierto es, usted tiene un palo y le corta un pedacito, la astilla es parte del palo, así que por eso dicen de tal palo tal astilla. En estos días la iglesia celebra la fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y era una costumbre judía, una costumbre muy bonita, de que a los 40 días de nacido se llevaba al niño delante de Dios en el templo para presentarse, sabiendo que ese niño al fin del cabo no le pertenecía ni a papá ni a mamá, sino que le pertenecía a Dios. Como decía San Agustín, venimos de ti Señor y nuestra alma nos estará así como que en su plenitud de satisfacción hasta que descansemos en ti. Pero si bien es cierto que Jesús es la imagen perfecta de Dios, es decir, el espejo transparente de Dios, la manifestación total de Dios, también tú y yo estamos llamados a ser espejos transparentes, limpios, cristalinos de la presencia de Dios. Para que cuando Dios te vea a ti, me vea a mí, la gente puede decir, ahí va un cristiano. ¿Se acuerdan de aquella anécdota? A mí me gustó muchísimo. Aquel niño que estaba mirando a través de los escaparates de las vidrieras de una tienda por departamento en Nueva York llamada Macy's. Y era tiempo de Navidad y ese día en particular hacía mucho, pero mucho, mucho frío. ¿Se acuerdan de la historia? El caso es que él se estaba frotando los pies y llega una señora muy de Dios y mirando al niño le dice, hijo, ¿y qué pasa? No tiene zapatos. Y el niño se le queda mirando y le dice, señores, mi familia es muy pobre, mis padres no tienen dinero para comprarme un par de zapatos. Y la señora, convungida mirando al niño y reconociendo la frialdad que había, ¿verdad? En aquella mañana, sienta en su corazón compasión y le dice, hijo, esto se puede resolver, vamos adentro al departamento de zapatos y busca el par que más te guste. Así, señora, iba a ser tuyo, de veras, señora. Bueno, y fueron y el niño se probó un par de zapatos, nada barato, por cierto, bien carito. Y le dice, mire, señora, ¿me quedé estos zapatos? Pues, muchachitos, son tuyos, de veras, señora. Y el niño sale corriendo para decirle a su familia que tenía un par de zapatos nuevos. Y cuando va a medio camino, se detiene y se da cuenta que no le había dado las gracias a la señora. Regresa corriendo a buscar a la señora en la tienda y finalmente lo encuentra. El niño, pues, no sabía nada de teología, no sabía nada de Biblia, pero sí sabía una cosa, que Dios es amor. Y se le queda mirando a la señora y después de dar las gracias, le dice, oiga, señora, ¿y usted por casualidad será la esposa de Dios? Y la señora se le queda mirando y le dice, ay, muchacho, por supuesto que no, yo soy hija de Dios. Y a aquel niño se le va a dar los ojos mucho más grandes todavía. Y le dice a la señora, yo sabía que ustedes tenían que ser parientes. Qué hermoso, cuando alguien nos mira a nosotros y puede decir también lo mismo, ahí va un pariente de Jesucristo. Hay una imagen de Jesús. Ahí va un espejo que trasluce la presencia de Dios. Sabemos bien que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así lo dice el apóstol. Dios es amor y el que conoce, el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Y si algo nos pide el Señor Jesús, para que podamos ser más y más imágenes de Él, para que cuando nos vean a nosotros puedan ver un hálito de su presencia, lo encontramos entre otros pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Estoy en mandamiento nuevo. Y qué triste, nuevo, porque es tan difícil ponerlo en práctica. Y por eso sigue siendo nuevo. Porque muchas veces no se usa. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Aménse. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que yo los he amado a ustedes. Y es que la tendencia tuya y mía y de todos nosotros muchas veces es poner barreras a nuestra capacidad de amar. Yo te amo hasta este punto si tú haces esto por mí hasta este punto. Yo no te amo en esta forma si tú no me amas en esta otra forma. Y por eso desafortunadamente tantos pleitos, tantos divorcios, tantas familias rotas, ¿sí? Tantas guerras. Tantas desavenencias entre personas. Y nos olvidamos como cristianos de que se puede resumir el cristianismo con una sola palabra y esta sería amor. Aménse, dice el Señor. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1. Al principio del libro, en el capítulo 1, versículo 27, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen de Dios. Y la pregunta es una muy básica. ¿De verdad estamos siendo imagen de Dios? ¿De ese Dios que es amor? ¿Estamos reflejando a través de nuestra vida diaria la presencia de Dios en este mundo? ¿O vivimos en un mundo tan convulsionado, donde hay una ausencia de Dios tan grande, que nos hemos dado por vencido, decimos que cada cual se la arregle como pueda? Tú y yo existimos, no solamente para alcanzar el cielo, pero existimos tú y yo para hacer de este mundo lo mejor. Para cambiar para Cristo Jesús la faz de la tierra. A través de nuestra vida vivida para ese, que es la pura y perfecta imagen de Dios. Y Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. ¿Y hasta qué punto nos ha enseñado Jesús la capacidad que tenemos tú y yo de amar? Hasta este punto. Padre, te pido con todo mi corazón, por cada persona que está viendo, que está escuchando estas palabras, infunde, Señor, en nuestros corazones la plenitud de tu Espíritu Santo, que es amor. Para que desde hoy en adelante podamos amar, ya no con nuestro corazón limitado, pequeño, codudo, tacaño, frío, indiferente, pero que podamos amar, Señor, aun a nuestros peores enemigos, con el mismo corazón de Cristo. Imagen y semejanza de tu corazón, mi Dios.